Al final resultó que hubo mucho ruido y pocas nueces. Tras semanas de especulación, Marcelo Ebrard se manifestó y dijo que no se va a salir de Morena, sino que va a continuar en el partido, pero que aparte va a iniciar un movimiento dentro del mismo y va a crear una asociación civil que tendrá como nombre tentativo El Camino de México. Esto pone finalmente fin a las especulaciones de que Ebrard se iba a ir con la oposición o con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, no todo es sonrisa y alegría. Según parece, la impugnación del nombramiento de Sheinbaum sigue adelante, al menos en teoría, y por el otro lado, se rumorea que se está generando una especie de ruptura dentro de Morena. Pero bueno, hasta ahora las cosas quedaron en que siempre no, y Ebrard como el niño pródigo ha vuelto a los brazos de su padre.